La película Vice entró en las nominaciones de la próxima entrega de los Globos de Oro como Mejor Película, Mejor Comedia y las nominaciones al Mejor Actor por la actuación de Christian Bale como el exvicepresidente. Otros favoritos de los Globos de Oro fueron Nace una Estrella, Green Book y The Favourite que quedaron muy cerca con 5 nominaciones cada una. En la categoría de Drama estuvo presente la película del superhéroe Black Panther, el drama de Spike Lee, la película biográfica de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody y la adaptación de Barry Jenkins y Jane Baldwin, Si Bale Street Pudiera Hablar. A la Mejor Comedia de Películas junto con Vice se encuentra en la nominación The Favourite, Green Book, Mary Poppins Returns y el éxito de romance y comedia Crazy Rich Asians. Los nominados a la Mejor Película de Animación fueron Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Ralph Rompe Internet y Spider-Man. Los premios del Globo de Oro son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prinza Extranjera de Hollywood en reconocimiento de la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.